Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el Libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 21, dice, Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. La Palabra de Dios ¿Qué serían esas cosas? ¿Es la vida tener una familia? ¿Es la vida tener un trabajo? ¿Es la vida tener una ocupación? ¿O es la vida tener posesiones? Ahora, si para muchos, o para ti, eres de aquellos que crees que la vida es ser, por ejemplo, la vida es ser un ingeniero, la vida es ser un arquitecto, ¿qué serías tú? Pues te diré algo, querido amigo. Pablo se fue a definir la vida y la definió en la parte más fundamental y sencilla. Si a Pablo le preguntaran, hoy, Pablo, ¿qué es la vida? Escuchen esta respuesta. Diría Pablo, bueno, para mí, la vida es Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue, Pablo? No, que para mí, la vida, el vivir, es Cristo. ¿Cómo así, Pablo? Explícate. ¿Cómo que para ti, el vivir es Cristo? Queridos amigos, ¿cómo, qué estaba diciendo Pablo, cuando dijo que para él, el vivir es Cristo? Pablo se olvidó de tener, Pablo se olvidó de ser, y Pablo se concentró en para quién él vivía. Pregúntate hoy, mi amigo, ¿para quién tú vives? ¿Para quién? ¿Vives tú para trabajar? ¿Vives tú para estudiar? ¿Vives tú para comer? ¿Vives tú para dormir? Pablo dijo, para mí, vivir es Cristo. Pablo vivía para Cristo. Pablo vivía por Cristo. Pablo vivía con Cristo. Y Pablo vivía en Cristo. Haciendo y viviendo de esta manera. Un día la muerte va a llegar, olvídate. Cuídete tú o no te cuides, un día la muerte va a llegar. Pero aquel que vive de la manera como Pablo dice que hay que vivir, cuando la muerte llega, es una ganancia. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Quien vive para Cristo, mi amigo, mi hermano, realmente vive la vida. Y quien muere en Cristo, no muere para siempre. Por lo tanto, cuando se te pregunte una vez más qué es la vida, espero que como Pablo digas, para mí, el vivir es Cristo. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.